Buenos días amigos, en el desván de Berna hoy donde pondremos a encontrarlo todo vamos a hacer una receta muy especial, es espaguetis a la carbonara y es la receta auténtica italiana, nada de nata ni leche ¡Empezamos! Necesitaremos aceite, sal, queso parmesano, pimienta, bacon, huevos y el tipo de pasta que queramos, a mi me gustan mucho los espaguetis Empezaremos rallando el queso Queremos que tenga textura de polvo, así que vamos a coger el rallador más finito que tengamos y rallaremos unos 25 gramos por persona A continuación ponemos aceite en una sartén y echamos el bacon para freírlo A mi me gusta muy crujiente Como la receta es para dos personas, yo he preferido utilizar dos paquetitos de bacon porque además me gustan mucho los tropezones y el saborcito que deja Así que no os quedéis cortos y echadle bastante bacon A continuación vamos a preparar la salsa Se añade un huevo por persona Como en este caso la receta es para dos añado dos huevos y los bato bien batidos Pongo un poquito de sal y pimienta al gusto Si os fijáis la pimienta no es molida Esta la he picado yo Para que los trocitos queden más gruesos y potencien el sabor al picante Y añadimos el queso que he rallado anteriormente Son aproximadamente 25 gramos por persona Que tenemos que juntarlo Y conseguir una masa Como si fuera un puré El bacon que ya está muy fritito y crujiente Lo vamos a separar Lo vamos a apartar Vamos a sacar El bacon Y lo vamos a separar del aceite No tengáis miedo al echar aceite Puesto que es una pasta Que necesita bastante jugosidad Y ahora apartamos la sartén Y ahora pues vamos a empezar A cocer los espaguetis Llenamos la olla de agua Y la ponemos a hervir Cuando esté burbujeante Añadimos sal Bastante para que la pasta no se nos quede sosa Y añadimos los espaguetis He visto en muchas ocasiones Que la gente parte los espaguetis a la mitad Y lo que hay que hacer Es meterlos Y como se van reblandeciendo del agua caliente Ir doblandolos hasta meterlos enteros Los espaguetis tienen que quedar enteros Que es como mejor están Una vez hayan pasado 7-8 minutos O el tiempo indicado de cada paquete Se escurren Pero no se enfrían Se quita el agua Pero la pasta no se enfría Con la olla caliente De haberlo servido Volvemos a echar los espaguetis Añadimos el bacon Y también añadimos Un poquito de aceite En el que hemos frito el bacon Lo mezclamos todo Y si vemos que a la pasta Le falta aceite Le añadimos un poco más En la olla Tiene que verse el aceite sobrante Más vale que sobre Y que quede jugoso Y meloso Que no que se queden secos A continuación Añadimos El puré O masa De pimienta Sal Huevo Y queso Y con el mismo calor De la olla O sea Para este último paso No hay que encender el fuego Solo con el calor de la olla Movemos muy rápidamente Para que los espaguetis Cojan la consistencia Con la salsa El huevo No tiene que quedar cuajado Y este es el truco Más grande De la pasta La carbonara En el que La salsa Se hace con el calor residual De la olla Y de los espaguetis calentitos No hay que dejar Cocer el huevo Para nada Y si veis La olla Quedan restos De salsa Aquí han quedado Los dos platos Que buena pinta tienen Si nos gusta Con un poco más de queso Se añade Queso parmesano Por encima Y si hay alguien Al que no le gusta mucho El queso Así también Están Buenísimos Así que Os recomiendo Hacerlos Y sorprenderéis A muchos amigos Aquí está La carbonara Sin queso Y aquí La carbonara Con queso Están Espectaculares Os dejo mis redes sociales Y os A que me sigáis Y que os suscribáis Al desván de Berna Donde podremos Encontrarlo todo Hasta la próxima Hasta la próxima